Soy Inmaculada, Adeba Ballina. Mi actividad principal es la ganadera. Compartimos a través de la hotelería una forma de vida que es la que nos ha hecho asentarnos aquí y desarrollar, sobre todo, nuestra familia en un entorno natural y absolutamente integrador con todas las actividades que nos gustan. En la vida rural como negocio llevamos aproximadamente 40 años ya. Iniciamos nuestra vida viniendo al campo de la ciudad, no somos nacidos en esta zona, precisamente por el trabajo de mi marido, que era veterinario, y en familia construimos lo que ahora vemos que es un negocio agroalimentario, hostelero, y, mínimamente, ganadero y agrícola. Una parte muy importante de nuestra actividad, aparte de estar integrados en el campo, es mostrar nuestra forma de vida, que al final es la forma de vida de la humanidad desde hace muchos años, muchos miles, casi millones de años. Si te tienes que buscar desde por la mañana el resultado de tu trabajo para vivir y desarrollarte es un poco más complicado, estoy haciendo lo que me pide el cuerpo.